Bueno, me tomo la molestia de hacer este video, por si lo llego a necesitar, a raíz de que hoy leí que algún tarado puso que un mal periodista de Atlanta mandó la foto a Chacarita, o en alguna página leí que hacían hincapié en donde se había sacado la foto, y la foto efectivamente se sacó un primero de mayo a un asado que yo estuve invitado. Bueno, en internet las fotos, si vos no le pones privadas, son públicas, y ustedes lo saben bien porque cuando yo hago las fotos de la tribuna, son un montón de gente que las saca y las lleva a su PC. Yo honestamente no me acordaba si yo era el autor de esa foto o no, pero me fijé en lo mío, y efectivamente hay 53 fotos, y en ninguna está esa foto de Marcelo. Por lo tanto, abrí, me fui a YouTube, eso lo voy a hacer con ustedes, perdón, YouTube no, Facebook, y como lo tengo a Marcelo como amigo, lo voy a buscar, y ahí ya sale, Marcelo Santoro. Abro, abro, sale después como Marce Héctor, Caltador en McDonald's, vivo en Buenos Aires, y entro en fotos, no sé si se ve, ahí lo ven, entro en fotos, y aparecen ahí una galería de fotos, 382, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, son todas fotos de Marcelo, sigo bajando, son muchas, voy a hacer un poco más rápido porque yo ya conozco la ubicación de la foto, a ver si me parece, no, sigo, y ahí está la foto de Marcelo, la abro, y ahí está la foto de Marcelo. Y se la sacó un amigo, con la mejor de las impresiones, esto hace 10 meses, nadie sabía que alguien ha llegado a Chacarita, y que puede entrar a la página, al Facebook de Marcelo, simplemente, ustedes ven la manito, ven la foto, un amigo de él le dice, esta es genial, tiene que ser tu foto de perfil, Marce. Bueno, yo le voy a demostrar, como ustedes también saben, ¿qué habrá hecho esta persona que vio esta foto? para robarla, apretó el botón derecho, puso guardar imagen como, acá le pone un nombre, vamos a ponerle Santoro, o San, para hacerlo más rápido, y se pone guardar. Ya la foto está guardada, vuelvo al lugar que la guardé, y empiezo a buscar San, busco, 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 y acá está San. Dice que San ya existe, si deseo reemplazarlo, sí, y ya lo tengo. Vuelvo a donde la tengo guardada, y en la foto de Marcelo, pongo enviar, a mi escritorio, perdón, enviar, escritorio, crear acceso directo, cierro todo, y acá lo tengo, a Marcelo, en acceso directo, ya está en mi PC, ya está en mi escritorio. Esto exactamente, es lo que hizo la persona, que robó la foto, porque la robó la foto, ni el que la sacó, ni los que estaban en ese momento ahí, que seguramente sacaron fotos, y todo, ninguno de ellos, seguramente, mandó la foto. Esta foto, es así de fácil como yo les digo, así de fácil como cuando ustedes entran, al álbum mío, o fotos mías, y simplemente, botón derecho, guardar como, se la llevan a su PC, y con esa foto, pueden hacer lo que quieran. Y para terminar, me voy de acá, y efectivamente, yo hice, un video, que se llamaba, la alegría, de Nueva Atlanta, en sus primeros dos años. Un video que se hizo, el primero de mayo, del 2011, todavía no hace un año, a salvo al que fui invitado, gustosamente, por la gente de, de Nueva Atlanta, y en la última parte del video, en la última parte del video, agrego, las 53 fotos, ven acá hay un, seguimos, 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 esto no fue hoy, esto fue hace 10 meses, Pascoba, te digo, la que te estoy haciendo acá, el plano del cajón, muriéndose, llenos al cementerio, y a partir de acá, están las 53 fotos que yo saqué, son 53 fotos, por eso, los descelebrados, que piensan, que uno pudo mandar esa foto, posiblemente, no sepan nada, de la facilidad, con que uno puede entrar, a un Facebook de alguien, y sacarle todas las fotos que tiene, todas, creciendo en forma circular, en mi pesado, estas son, ahora, si yo le hubiera sacado, esa foto, de Marcelo, con el cajón, seguramente, lo hubiera puesto acá, por eso, mi duda, cuando vi esa foto, y como yo estuve, en ese lugar, dije, a lo mejor, la saqué yo, pero como yo sé, como entiendo esto, y sé que las fotos se roban, pero en algunas, no son mentes chiquitas, no hacen a propósito, para mí, eso es una señal, de que a mí, las cosas, con los videos, me van bien, porque si me fueran mal, no se preocuparían tanto, y acá lo tenemos a Rodrigo, bueno, esto era un poco, que no lo voy a poner ahora, pero si alguien, si alguien, llega a insinuar algo, les puedo asegurar, que tipo, Carmen Barbieri, se van a comer un juicio, pero se van a comer un juicio, de verdad, porque pensar eso, es no tener código, seguramente quienes nos lo dicen, o que piensan, que uno pudo haber mandado una foto, es que seguramente, ellos, se consideran que ellos, sí pueden, un día mandar una foto, y yo jamás lo hice, y tuve, muchos jugadores, que me dijeron, esto que firmaste, no lo pongas, y jamás puse nada, y cuando alguien me pide, que una foto no la saque, no la saco, o si me la saque, y me dice, mirá, por favor borrala, porque mi señora, no sabía que venía acá, yo la borro, así que, esto lo guardo, por si en algún momento, me sirve, chao, muchas gracias.